La cartelera de este viernes ofrecerá la segunda parte de la adaptación cinematográfica de IT, la comedia española a vivir dos veces y Untouchable, el documental sobre las denuncias contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein que desembocaron en el movimiento Me Too. IT, capítulo 2, es la continuación de la adaptación al cine de la novela de terror de Stephen King y reúne a los protagonistas de la anterior entrega casi 30 años después de que se enfrentaran al macabro Pennywise. Untouchable es un documental autobiográfico que se centra en el escándalo del magnate de Hollywood Harvey Weinstein que consolidó todo un imperio cinematográfico durante décadas hasta que comenzaron las denuncias en su contra por violación, acoso, extorsión y chantaje. El hilo conductor es la investigación llevada a cabo por algunos de los profesionales que han destapado este caso, como el periodista Ronan Farro. Por último, María Ripoll dirige Vivir dos veces, una comedia que cuenta con actores como Inma Cuesta, Óscar Martínez y Mafalda Carbonell y que narra cómo un anciano, su hija y su nieta, se embarcan en una aventura para ayudarle a encontrar un amor de juventud antes de que la memoria le falle definitivamente.